¿Qué oculta John Kerry? Senadores republicanos exigen transparencia. John Kerry, actual enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima y es secretario de Estado durante la administración de Obama, se encuentra nuevamente en el centro de una controversia. Esta vez, los senadores republicanos Ron Johnson y Chuck Grassley han solicitado una investigación sobre el uso de un correo electrónico alternativo por parte de Kerry durante su mandato. ¿Podría esto ser un indicio de prácticas cuestionables en la gestión de uno de los diplomáticos más conocidos de Estados Unidos? La cuestión de los correos electrónicos alternativos no es nueva en la política estadounidense, pero la posible implicación de Kerry añade un nuevo nivel de interés. Los senadores Johnson y Grassley enviaron una carta al actual secretario de Estado, Anthony Blinken, exigiendo respuestas claras sobre si Kerry cumplió con todas las leyes y regulaciones federales durante su tiempo en el cargo. La carta, presentada con gran detalle, sugiere que Kerry utilizó la dirección de correo electrónico hacia Strabo-Wanath-State.gov para comunicarse durante su tiempo como secretario de Estado entre 2013 y 2017. Johnson y Grassley quieren saber si todas las comunicaciones oficiales se gestionaron correctamente y si esta dirección se incluyó en las respuestas a las solicitudes de la Ley de Libertad de información. Además, los senadores buscan aclarar si este correo electrónico se utilizó para tratar asuntos delicados, como las negociaciones del acuerdo nuclear con Irán. La sospecha de que Kerry pudo haber utilizado canales no oficiales para manejar comunicaciones sensibles es una preocupación seria para los republicanos, quienes insisten en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. Los senadores republicanos han sido claros en su intención de garantizar que todos los funcionarios públicos cumplan con las normativas federales. En su carta a Blinken, Johnson y Grassley subrayan la falta de transparencia de la administración actual en cuestiones similares, sugiriendo que la administración de Biden no ha sido diligente en abordar el cumplimiento de las leyes de registros federales. El caso de Kerry, según los senadores, es solo un ejemplo más de posibles irregularidades que necesitan ser investigadas a fondo. La insistencia de Johnson y Grassley en obtener respuestas dentro de un plazo de 15 días, que finaliza el 1 de julio, muestra su determinación por esclarecer este asunto cuanto antes. En tiempos donde la confianza en las instituciones públicas está en juego, la transparencia es más crucial que nunca. Las acciones de los senadores republicanos Ron Johnson y Chuck Grassley reflejan un compromiso con la verdad y la legalidad. Independientemente del resultado, su esfuerzo por aclarar las prácticas de John Kerry durante su mandato como secretario de Estado es un recordatorio de la importancia de la responsabilidad en el servicio público. Si te ha interesado esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los desarrollos de este y otros temas importantes, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Tu apoyo es crucial para continuar trayendo contenido relevante y verás.